Bitcoin ha formado un movimiento alcista importante y pese a ser de temporalidad baja, lo acerca a niveles diarios que podrían significar un movimiento mayor. Así que en el vídeo de hoy voy a analizar qué está pasando con Bitcoin y diré cuál es mi predicción de Bitcoin para las próximas horas. Empezaremos hablando del calendario económico de esta semana. Veréis que es una semana realmente importante, hay muchas noticias relevantes. Hablaremos luego de las noticias de última hora, como siempre, y finalmente pasaremos a analizar Bitcoin hoy, viendo si hay algún tipo de cambio en el corto plazo y qué es lo que podemos esperar durante la jornada. Entonces, en cuanto al calendario económico, comentaremos tanto lo que veremos durante la jornada de hoy como hablaremos por encima de cuáles van a ser las noticias importantes de esta semana, que como veréis, hay noticias importantes prácticamente cada día. Entonces, empezando por lo primero, hoy realmente solo tendremos como punto importante la tasa de desempleo en la zona euro. Tampoco es un dato realmente determinante, lo vamos a conocer en 10 minutos, pero bueno, si tuviéramos que elegir, perdonad, alguna noticia importante del día de hoy, yo creo que sería esta tasa de desempleo, ya que del mismo modo que lo tenemos en cuenta con la FED en Estados Unidos, lo tenemos que tener en cuenta también con el Banco Centro Europeo en la zona euro. Entonces, pasando a martes, martes tendremos declaraciones de Jerome Powell. Evidentemente hay más noticias importantes, pero al final no pretendo diseccionar cada día, sino un poco comentar la noticia importante de cada día, para que veáis que en términos generales la semana es relevante. Pues bueno, tendremos declaraciones de Jerome Powell donde comentará tanto las noticias que vimos la semana pasada, como las noticias que esperamos esta semana, ya que si bien miércoles no tenemos nada súper importante, sí que es cierto que jueves vamos a tener tasa de inflación. Tendremos IPC, el normal y el subyacente, y sabéis que justamente la semana pasada las actas del FOM comunicaron que, pese a que la inflación está empezando a reducir, es insuficiente como para determinar que estamos empezando a ver o vamos a llegar a los niveles óptimos, que son del 2%. Actualmente, como podéis comprobar, venimos de un 7,1%, se espera un 6,5%, con lo cual sí que es cierto que ver cómo decrece respecto al nivel inferior que ya se espera, significaría unos datos bastante importantes, y sobre todo tendremos que ver cómo se relacionan estos datos de aquí con justamente las declaraciones del martes de Jerome Powell. Pero bueno, igualmente ya lo iremos comentando día a día, porque quiero hacer mucho hincapié en estos datos de IPC, porque considero que van a generar volatilidad de verdad en el mercado. Hay muchas interpretaciones y quiero detallarlas todas, ya las detallaremos el mismo jueves. Entonces, pasando ya a viernes, día 13 de enero, como podéis comprobar, lo más importante va a ser el PIB en Gran Bretaña. Pues bueno, es únicamente el dato top que vamos a tener, porque ya a partir de ahí, pues bueno, sí que tenemos IPCs en diferentes lados de Europa, como por ejemplo Francia, España, etcétera, etcétera, y tendremos algún tipo de declaración de algún funcionario del FOMP, pero más allá de eso, el dato top va a ser el PIB de Gran Bretaña. Entonces, además de esto, quiero que sepáis que justamente el viernes ya empiezan las presentaciones de resultados en Estados Unidos. Empezaremos, como siempre, por los bancos, como podéis comprobar, J.P. Morgan, Bank of America, Citigroup, tendremos otras empresas muy importantes como UnitedHealth o BlackRock, el gigante de la sanidad. Y bueno, BlackRock no vamos a comentar nada más allá de BlackRock, nada que no sepamos. Así que empieza ya el viernes las presentaciones de resultados. Y uniendo las presentaciones de resultados, fijaros cómo en Wall Street se ponen ya unas valoraciones bastante bajas para lo que podemos esperar de este año 2023 o de las primeras presentaciones, al menos, de este año 2023. Ciertamente, se está hablando del cuarto trimestre del año 2022, pero lo normal sería que un poco se viera afectado y se arrastrara a siguientes trimestres, a siguientes presentaciones, ¿no? Entonces, por primera vez, como podéis comprobar, desde el COVID, desde el año 2020, se esperan valoraciones negativas. En el año 2020, como podéis comprobar, y por motivos evidentes, tuvimos resultados negativos en presentación de resultados en empresas. No voy a entrar a detallar el motivo, porque yo creo que todos lo conocemos, pero una vez pasado esa época COVID, una vez vuelto a la normalidad o a la nueva normalidad, llamadlo como queráis, como podéis comprobar, volvieron los resultados positivos. Y ahora, por primera vez desde esa época, volveremos a esperar. Ya veremos cómo son. Estos son únicamente las previsiones. Pero, bueno, se esperan nuevas previsiones negativas en cuanto a resultados, ¿ok? Entonces, comentar un par o tres de noticias bastante interesantes, y es que China, como podéis comprobar, anuncia una nueva fase COVID, y se espera que se supriman los controles fronterizos, empezando por Pekín. Esto, evidentemente, es una muy buena noticia para el mercado. Ha estado generando tensión estas últimas semanas, esta situación en China, porque, evidentemente, no sólo por la exportación e importación de materias primas, no sólo por el precio de la moneda, no sólo por el precio de esas importaciones y exportaciones, sino también por el turismo, por los vuelos, por todo lo que representa China, que es al final top 3 economías mundiales, pues bueno, que esté no saturada o parada, sino, pues bueno, en cuarentena, nunca mejor dicho, pues esto no sienta bien a la economía global, ¿no? Entonces, pues bueno, parece ser que poco a poco van a ir intentando volver a la normalidad, empezando ya por la reapertura de aeropuertos, fronteras, menos confinamientos y demás medidas que se están aplicando, ¿no? Buena noticia que seguramente sienta de manera positiva a los mercados. Fijaros cómo, por contraposición, Goldman Sachs empezará a recortar miles de puestos de trabajo a medianos de semana. Ya comentamos, no sólo la semana pasada, cuando vimos que Meta iba a despedir a no sé cuántos miles de trabajadores, también lo vimos en Génesis, también lo hemos visto en Amazon, lo hemos visto en tantas y tantas otras empresas, que tampoco es algo que nos vaya a sorprender. Pues bien, va a empezar a recortar miles de puestos de trabajo, se espera que sean unos 3.000 puestos de trabajo, a partir del miércoles. Mientras, evidentemente, se están preparando para un entorno económico difícil, esto no implica que, justamente ahora empieza la caída, sino que, pues bueno, vas arrastrando, vas arrastrando, hasta que llega un momento en el que cualquier empresa, al final, vive de eso, vive de lo que ingresa, menos lo que gasta, menos lo que tiene que declarar, etcétera, etcétera, ¿no? Pues bien, evidentemente, Goldman Sachs no está exento de este tipo de problemas, y, pues bueno, considera que tiene que despedir unos 3.000 puestos de trabajo. Igualmente, quiero que sepáis que tiene casi 50.000 empleados, con lo cual tampoco se va a quedar con 100 empleados como le ha pasado a Génesis, ¿no? Bueno, que sepáis eso, que no solo hay empresas de criptomonedas que están despidiendo, no solo hay empresas, pues un poco más de consumo, como puede ser Apple, que están despidiendo, sino que también otras empresas como Goldman Sachs, grandes bancos de inversión, grandes bancos de la mayor economía del mundo, también tienen que despedir a personas, ¿no? Última noticia, y es que, como podéis comprobar, Solana ha aumentado 1 por 3 la actividad en las billeteras respecto a la etapa previa a todo lo que pasó con FTX. No voy a entrar a detallar qué es lo que ha pasado con Solana, cuál ha sido el transcurso de Solana desde que pasó lo que pasó con FTX, los motivos y demás, pero sí que es cierto que, como podéis ver, han vuelto no solo a la normalidad anterior, o lo que entendían como normalidad, sino que ha incrementado 1 por 3, como podéis ver. Pues bueno, podíamos destacar que, como máximo, había 40.000 de wallets activas de manera diaria en la etapa pre-FTX, y ahora ya post-FTX estamos llegando a las 120.000, más de 120.000, ¿no? Entonces ha multiplicado por más de 3 esa actividad en cuanto a billeteras. Una buena noticia, sin ninguna duda. Entonces, Bitcoin. Vamos a ir ubicando un poco todo lo que está pasando. A ver, tenéis en vídeos anteriores los motivos por los que comentamos. Estuvimos analizando el canal en el que nos encontrábamos, hablamos justamente este día de aquí, que si se formaba exactamente esto, lo que iba a pasar es que íbamos a atacar los máximos anteriores, y el atacar los máximos anteriores significaba una ruptura agresiva, que es literalmente lo que ha sucedido. Lo tenéis todo en vídeos anteriores detallado, no voy a entrar ahora nuevamente a ello, porque me parece un poco perder el tiempo, pero bueno, a quien le interese conocer los detalles técnicos de esta ruptura y de los motivos de esta ruptura, lo tienen los vídeos anteriores, ¿no? Entonces, empezando por el gráfico semanal, quiero primero ubicar el contexto en términos generales. Voy a poner esto así para que lo veáis un poquito mejor. Al final, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un patrón desarrollado en gráfico semanal. Del mismo modo que dentro de una tendencia bajista hay movimientos que se detectan claros en gráfico semanal y hay otros que no, este movimiento en gráfico diario significa un cambio de tendencia en gráfico diario. Fijaros, significa este movimiento de aquí. Es un claro cambio de tendencia porque empezamos a hacer máximos y mínimos crecientes. En cambio, este movimiento de aquí en gráfico semanal, que no se detecta, ¿qué significa en gráfico diario? Una pequeña corrección, ¿no? Entonces, hay movimientos o correcciones que implican un desarrollo mayor y otros un desarrollo menor. Pero eso no implica que en otras temporalidades no se detecte un movimiento superior, ¿vale? Y es justamente el ejemplo que hemos puesto aquí. Entonces, en términos semanales, ahora mismo estamos formando un patrón de cuña. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el precio desde el mínimo del patrón de la cuña hasta la parte superior puede subir un 20%. Un 20% en las condiciones que sea. Me refiero, puede ir del tirón, así, puede ir haciendo impulsos y pullbacks, que es lo que está formando, o puede ir haciendo piruetas, da igual, ¿no? Pero, en términos generales, significa un patrón de cuña. Un patrón que va mucho más allá de cualquier movimiento y cualquier desarrollo que podamos ver en gráfico diario. Y hablo de patrones, hablo de tendencia, hablo de indicadores, de soportes, de resistencias y demás, ¿no? Porque, como podéis ver, independientemente de lo que pase en gráfico diario, el precio puede subir. Y ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que espero y qué es lo que creo que va a pasar, ¿no? Pero, en gráfico diario, podríamos subir un 10%, casi, y seguir, literalmente, dentro del mismo patrón de cuña, que no es un patrón que sea necesariamente alcista, necesariamente de ruptura, necesariamente de nada, ¿ok? Entonces, partiendo de esa base, tenemos claro qué es lo que está pasando en gráfico semanal, vamos a bajar de temporalidad y vamos a hablar un poco de lo que estamos viendo en gráfico diario, que, como podéis comprobar, no es ni más ni menos que una consecución de máximos y mínimos decrecientes. Tenemos un máximo histórico en los 70.000, prácticamente, tenemos un siguiente máximo 52.000, 48.000, 32.000, 25.000, 21.000, y esto no es el máximo anterior. Esto de aquí, los 18.000, no es el máximo anterior. Una tendencia bajista se describe por una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, ¿ok? Tú, cuando rompes el máximo anterior, como, por ejemplo, podría ser el caso si el precio hiciera así, tú no has cambiado de tendencia, porque romperíamos el máximo anterior, los 21.000, no has cambiado de tendencia, pero es un principio de. ¿Por qué? Pues porque ya no estás haciendo máximos y mínimos decrecientes. Entonces, es muy importante que no malinterpretéis esa sucesión de máximos y mínimos, porque el máximo anterior es este nivel de aquí, son los 21.000, no son los 17.000. Sí que es verdad que tú lo puedes catalogar como, vale, pues sí, aquí hay un máximo. Sí y no, ¿vale? Sí y no. Del mismo modo que, fijaros, en este punto de aquí, rompimos también, entonces, el máximo anterior, ¿no? ¿Por qué? Pues porque teníamos el máximo aquí, o el máximo aquí. No es cierto, no era esto, el máximo anterior, que implicaba un inicio D. Y el D, la continuación del D es de cambio de tendencia. Esto únicamente, pues era, formaba parte del proceso de volatilidad que se genera en cualquier movimiento. En este caso, un movimiento diario. Entonces, muy importante que, lo primero que tenéis que entender es que el máximo importante anterior es este nivel de aquí. Son los 21.200, igual que el mínimo importante anterior no es los 16.000. Son, evidentemente, los 15.500. Esto es importante que lo tengáis presente. ¿Por qué? Pues porque si malinterpretáis esto, que es, parece muy lógico, pero a veces te puede complicar la vida, te puede ligar, te puede generar confusión, pero si malinterpretáis esto, entenderéis que si el precio hace así, ya está dando continuación bajista a la tendencia. Y no es verdad, no se genera un mínimo decreciente hasta que no se rompa este punto de aquí. Entonces, quería empezar ubicando estos dos aspectos, estos dos elementos en temporalidad grande. Primero, el patrón de cuña en gráfico semanal, que estamos viendo. Y segundo, lo que representa realmente el máximo anterior y, por lo cual, alteración clara de la tendencia en gráfico diario. ¿Vale? Entonces, partiendo de esta base, entendiendo y asimilando estos dos conceptos, podemos proceder a analizar lo demás. El primer punto importante que quiero detallar es que hemos vuelto a tocar la media móvil de 50 mensual. Esto es una zona de 50 diaria, perdonad. Esto es una zona de resistencia dinámica. Y es un nivel que, normalmente y de manera habitual, tú contactas con él de forma tendencial. Es decir, lo tocas y desarrollas. Lo tocas. Esto es un pullback semanal, con lo cual no solo tocas y no lo rompes, pero cuando vuelven los pullbacks diarios, lo tocas y desarrollas. 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 Entonces, lo hemos vuelto a tocar tan seguidamente. Como veis, tenemos tres toques de forma seguida, casi simultáneas. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo una alteración de la fuerza bajista. Esto es así. Es evidente. ¿Vale? Estamos viendo una alteración de la fuerza bajista. ¿A qué se debe esto? Bueno, le puedes determinar a muchos factores. Uno puede ser el desarrollo largo, que ya llevamos de la tendencia en la que nos encontramos ahora. Puede ser un punto. Otro puede ser la falta de noticias negativas. Pero realmente no tendría que significar esa falta de noticias negativas. Básicamente porque el mercado, aunque no haya noticias negativas, no tenemos por qué dejar de caer. Ya que la tendencia es X, alcista o bajista, por un sentimiento general y también por el descuento de noticias futuras. O sea, quiero que entendáis esto. Del mismo modo que en este mercado alcista de aquí, no cada día teníamos noticias positivas para que el precio fuera subiendo. Imaginaros cada día una noticia positiva para ir alimentando el mercado. No. Hay una tendencia. ¿Por qué es tendencia? Porque el mercado tiende a subir o caer. Entonces, no necesita retroalimentarse constantemente de noticias positivas para tendencia alcista o negativas para tendencia bajista. Entonces, si estamos viendo que, ante la falta de noticias negativas, que por cierto es el motor de las últimas caídas, tanto esta caída de junio, que no voy a entrar al motivo de la misma, como esta caída de agosto, que sabemos que fue por temas de FED, como esta caída de noviembre, que tampoco voy a entrar en el motivo de la misma, sabemos que fue por FTX, todas estas últimas caídas importantes han sido alimentadas por noticias negativas. Y estamos viendo cómo, en falta de noticias, el mercado reacciona de manera positiva. ¿Vale? De manera positiva. No en el sentido de tendencia alcista, sino en el sentido de alivio, de pulva, de corrección. Entonces, es importante que tengamos eso presente. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque una vez tenemos eso presente, podemos entender mucho mejor cómo se está desarrollando este movimiento. Así que, punto número uno, tenemos clara la tendencia semanal. Punto número dos, tenemos clara la tendencia diaria. Punto número tres, entendemos el contexto. Vamos a ver y vamos a comentar qué es lo que podemos esperar de Bitcoin para las próximas horas. Es importante que veáis cómo estamos en una zona de muchos niveles de resistencia. Tenemos la media móvil de 50 diaria. Tenemos esta zona de volumen importante en el indicador del perfil de volumen con rango fijo. Como podéis comprobar, tenemos este nivel de los 17.100. Es un nivel claramente marcado por puntos de volumen importantes. Recordad que aquí se engloba el 70% del volumen que participa en todo este movimiento de aquí. Pues tenemos la media móvil de 50 diaria. La parte superior del perfil de volumen fijo tenemos la parte del rango y tenemos también niveles de resistencia que podemos marcar en estos puntos de aquí. ¿Vale? 17.200. Además de, evidentemente, de este canal alcista. Entonces, esto podría significar, oye, es posible que entonces en ese punto no podamos romper porque es verdad que tenemos muchos niveles, tenemos muchos puntos que nos evitan que el precio pueda dar progresión. A ver, yo personalmente lo que creo que va a pasar es que vamos a atacar la parte superior del rango. Cuando ataquemos parte superior del rango no me refiero a que vamos a contactar sí o sí con los 17.400, sino que puede ser tanto 17.500 como 17.300. Pero, atacar estos niveles. Considero que los vamos a atacar. El motivo es claro y es que el precio está tendiendo al alza, está subiendo, ha explotado con fuerza respecto a estos niveles que tenía y que les suponían varios niveles de resistencia, con lo cual estaban impidiendo ese desarrollo alcista, así que una vez los tocas no tienes por qué frenarte. Venimos con una buena dinámica en Estados Unidos, por ejemplo, podéis comprobar, el otro día, el viernes, cerró el S&P 500 un 2.28% arriba. Y hoy, por ejemplo, en Estados Unidos estamos subiendo un 0.47% en cuanto a futuros. Pero es que además tampoco tenemos noticias negativas, con lo cual tampoco tenemos algo que realmente nos diga, oye, cuidado, porque esto puede generar incertidumbre en el mercado, puede generar un movimiento bajista. No lo tenemos. Entonces, cumplimos, creo yo, varios ingredientes, varios elementos, para entender que el precio, dentro de estas condiciones en las que se encuentra, puede atacar sin problema los máximos anteriores. Cuidado. Esto es el punto. Luego, nos tendremos que focalizar en el cómo. ¿Por qué? Pues porque los puede atacar para rechazarlos, del mismo modo que ya lo ha hecho en tantas otras ocasiones, o los puede atacar como dilatación, es decir, tenemos diferentes zonas de resistencia, ya las hemos comentado, puede significar únicamente una dilatación de estos niveles para irse para abajo, como tantos niveles hemos dilatado tantas veces, o los puede atacar como ruptura. ¿Ok? Entonces, ya nos focalizaremos en el cómo, ya analizaremos el cómo en su debido momento, pero, ahora mismo, todos los ingredientes apuntan a que este movimiento podría seguir. Y cuidado, el hecho de no seguir significaría una debilidad importante. Significaría bastante debilidad porque, como digo, técnicamente, estamos subiendo, máximos y mínimos crecientes, no hay niveles de resistencia, es más, ya los hemos roto, venimos con volumen, venimos con buena dinámica, venimos con un día de hoy que, de momento, pinta positivo, no hay noticias, no veo el motivo por el cual debería frenarse en ningún momento. Pero, claro, no estoy hablando de irnos a ningún lado excesivamente largo, ¿no? Pero, sí que es verdad que, como mínimo, en el corto plazo, poder testear estos puntos de aquí, no me parece para nada descabellado. Es más, cuadra bastante bien con lo que estamos viendo actualmente en el precio. Y no llevarlo a cabo implicaría, claramente, una debilidad importante. Ey, independientemente, aunque entendiendo que esto pueda significar un pullback, imaginaros para una continuación, da igual, pero este pullback de aquí no lo veo justificado, a menos que sea alguna noticia de última hora que no podemos valorar, pero, en términos generales, no veo esta necesidad ni esta posibilidad por el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Así que, nada, voy a dejar el vídeo por aquí. No quiero enrollarme mucho más. Era únicamente, pues, no solo determinar qué es lo que puedo esperar de Bitcoin para las próximas horas, sino también enseñaros cuál es el marco general, cuál es el cambio que hemos visto en el precio, en el mercado, que, como habéis visto, es ninguno. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.